Hola, ¿qué tal? Soy Insuriel con las informaciones meteorológicas para este jueves 2 de noviembre 2023. Vamos a iniciar con un fenómeno astronómico, un proceso que ha comenzado en las últimas semanas, pero que ya en los últimos días ha sido más notorio en República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, toda la región del Caribe. Está amaneciendo cada vez más tarde y está ocurriendo el ocaso cada vez más temprano. Esto responde a esa transición que estamos desarrollando en el hemisferio norte. Desde el equinoccio de otoño estamos avanzando hacia el solsticio de invierno que este año estará ocurriendo el 21 de diciembre. Así que en ese momento estará ocurriendo la noche más larga del año en el hemisferio norte y por supuesto que en gran parte de nuestra región. Esto porque los días se han ido acortando lentamente, cada día uno o dos minutos más y así seguiremos hasta diciembre. Nos pueden confirmar en los comentarios cómo han advertido, cómo han notado este proceso astronómico cada vez con un amanecer más tardío y un atardecer más temprano. Esto acortando los días, cómo esto ha afectado su actividad cotidiana. Pueden comentarnos desde donde se encuentren y vamos a seguir así durante las próximas semanas con este mismo comportamiento. Y avanza la temporada frontal en la región del Caribe, de manera especial en República Dominicana y en Puerto Rico, aunque todavía no tendremos ese refrescamiento general en las condiciones meteorológicas. Por aquí avanza el frente frío que se acerca a Bahamas y a Cuba no llegará a nuestra región porque se tornará estacionario y en las próximas 24 horas ya empezará a debilitarse. Pero detrás de ese frente frío podría avanzar un nuevo sistema frontal y será a finales de la próxima semana que se acerque al norte de la región del Caribe y posiblemente también esté ejerciendo su influencia en República Dominicana. Así descendiendo las temperaturas tanto en las noches como durante el día. Pero mientras tanto seguiremos con esta anomalía térmica en nuestra zona de pronóstico. A partir de las 10 de la mañana comenzará a calentarse el ambiente y hasta las 4 de la tarde tendremos esa sensación térmica muy calurosa en toda nuestra región. En las noches se ha establecido este viento que llega desde el este noreste y del noreste así empujando esa masa de aire fresca que se ha establecido al norte de nuestra zona de pronóstico y durante el día vuelven a llegar los vientos del este y este sureste empujando humedad y esa masa de aire caliente localizada tanto en el Atlántico como en el mar Caribe. En las últimas 24 horas ha empezado a alejarse de nuestra zona de pronóstico el sistema de baja presión. Ha aportado lluvias en Haití, en Jamaica, en parte de Cuba y también incide indirectamente con sus remanentes en República Dominicana porque todavía se combina con la vaguada ubicada al norte de nuestra zona de pronóstico. Este disturbio atmosférico podría todavía encontrar condiciones favorables para convertirse en una depresión tropical sin embargo ya ha ido disminuyendo este potencial de convertirse en una tormenta. También la vaguada empezará a debilitarse por lo tanto los periodos lluviosos en nuestra zona de pronóstico en Puerto Rico y en República Dominicana serán menores en las próximas 24 a 48 horas. Se va a establecer un patrón menos húmedo y con menos nubosidad. Aún así los vientos que estarán llegando desde el mar Caribe podrían incentivar la producción de precipitaciones moderadas durante la tarde y también durante la noche. Vamos a ver el modelo de pronóstico el GFS que está previendo para el transcurso del día en República Dominicana y vamos a ver a continuación qué proyecta ahora para el transcurso de la mañana. De manera especial hacia el sureste, hacia el sur y hacia el suroeste podrían desarrollarse algunas precipitaciones moderadas en el transcurso de la mañana. Esto por toda la humedad que está dejando el sistema de baja presión que se aleja de República Dominicana. Durante la madrugada han ocurrido estas precipitaciones igualmente por los efectos indirectos de este sistema meteorológico. Hacia el noreste la posibilidad de algunos chubascos. Vamos a ver cerca del mediodía que presentan las condiciones meteorológicas ya que podrían continuar estas lluvias aisladas hacia el noreste, hacia el sureste, algunas comunidades del este, también hacia el sur y hacia el suroeste. Son los remanentes del disturbio atmosférico que todavía se encuentran en República Dominicana combinándose con la vaguada. Después del mediodía y en el transcurso de la tarde, estas precipitaciones permanecerán hacia el sureste, hacia el sur, suroeste y esta vez incrementando la nubosidad hacia la cordillera central, noroeste, zona fronteriza y algunos aguaceros focalizados en el noreste. Ya al final de la tarde tendremos en pronóstico esta concentración de las precipitaciones hacia la cordillera central, noroeste y zona fronteriza. Hacia el norte tendremos el aporte de nubosidad con algunos chubascos. Mientras tanto, hacia el suroeste, hacia el sur y hacia el sureste. El pronóstico prevé la ocurrencia de lluvias moderadas. Ya para la noche, el panorama estaría anticipando la concentración de las precipitaciones hacia el sur y sureste, incluyendo la capital dominicana. Algunas comunidades del noreste y también algunos chubascos en el este del país. Aguaceros más frecuentes hacia el suroeste, cordillera central, zona fronteriza y algunas comunidades del noroeste. Pero vamos a ver el pronóstico extendido que está presentando para República Dominicana. Mañana viernes tendremos en pronóstico también una disminución del potencial de precipitaciones. Esto por el alejamiento del sistema de baja presión y también el debilitamiento de la vaguada que se ha combinado con los efectos del sistema meteorológico. Pero los vientos húmedos traerán nubosidad y humedad para generar algunos chubascos hacia el noreste, hacia el este, también hacia el sur, cordillera central, suroeste, zona fronteriza y hacia el noroeste. El sábado, el panorama estará previendo la posibilidad de que más nubosidad y esos vientos húmedos sigan arrastrando fragmentos nubosos hasta República Dominicana. Veremos así la producción de lluvias aisladas en la tarde y en la noche hacia el sur, sureste, también hacia el noreste y algunos chubascos hacia el este. No se descartan algunas lluvias dispersas hacia el norte, hacia la cordillera central y hacia la zona fronteriza. El domingo, el panorama meteorológico no tendrá cambios significativos. La misma nubosidad, los vientos húmedos trayendo algunos fragmentos nubosos para desarrollar algunos aguaceros hacia el noreste del país, chubascos hacia el este, hacia el sureste y hacia el sur. La posibilidad de alguna nubosidad hacia la cordillera central, zona fronteriza noroeste y algunas comunidades del norte donde podrían ocurrir algunos chubascos dispersos. Y el lunes, al inicio de la próxima semana, tendremos el mismo comportamiento meteorológico. Escasas precipitaciones en sentido general al final de la tarde y durante la noche. Hay potencial de algunos chubascos hacia el sur, sureste, hacia el este. También la cordillera central, la región norte y hacia el suroeste y algunas comunidades de la zona fronteriza. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol con su salida a las 6 y 40 de la mañana se ocultará esta noche a las 6 y 7 p.m. Tendremos 11 horas con 27 minutos de luz solar. La luna con su salida a las 10 y 20 de esta noche se ocultará mañana a las 12 y 7 p.m. Está en fase menguante con 78 por ciento de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 31 grados con una sensación térmica de 37 grados Celsius. El contenido de humedad de 78 por ciento. Estas han sido las informaciones meteorológicas. a ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. a ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. a cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás como estando unidos, el futuro será mejor. a ritmo porque se duele, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. popular a tu lado siempre. a tu lado siempre. a tu lado siempre. a tu lado district, la gente cuenta cuando vivimos como estando lo flexible con quemestre. Gracias por ver el video.